O cambias o te cambian. Todo está cambiando de una manera veloz. La revolución digital está presente. Netflix ha conseguido desbancar totalmente a Blockbuster. Google ha cambiado la manera de obtener la información. Las redes sociales han impactado a los medios de comunicación. El currículum Vitae está siendo sustituido por LinkedIn. Las empresas de televisión están temblando por el YouTube. Spotify ha cambiado la manera de escuchar música. Los smartphones están acabando con las cámaras de fotografía. En los últimos años, las empresas han apostado por transformar sus procesos de una manera tecnológica. Sus estrategias digitales para optimizar sus procesos utilizando la inteligencia artificial y algunas nuevas tecnologías. Bienvenidas y bienvenidos a Ombligo de Semana Universo Godín. Este podcast donde abordaremos todos los temas actuales del mundo laboral. Mi nombre es Betty Ochoa. Y muchísimas gracias por estarnos sintonizando a través de las redes sociales de Spotify, del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Este podcast educativo e informativo es para ti, para que tú tengas todas las herramientas y te puedas dirigir en el mundo empresarial. El día de hoy me acompaña David Cano en cabina. Hola David, ¿cómo estás? Hola, hola. Gracias a Alfonso Montañez de edición y a nuestro director Sergio Pimentel Mendoza. Y bueno, como lo mencionamos, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, transformación digital en las empresas. Y tengo el verdadero honor de contar con la presencia de un invitadaso, Juan Pablo Granado Gómez, quien es director general de gobierno digital del estado de Michoacán o también llamada dirección de tecnologías de la información y comunicación de la Secretaría de Finanzas y Administración. Él es licenciado en administración financiera y maestro en derecho administrativo. Ambas con mención honorífica, por supuesto. Asimismo, cuenta con diplomados en transformación digital, seminarios de emprendedores, entre otros. Un gran experto en el tema digital. Bienvenido, ¿cómo estás, Juan Pablo? Bien, Betty. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de tenerte aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, pues con este tema que prácticamente pensábamos, Juan Pablo, que estábamos a años luz de tener una revolución digital. Y la verdad es que no fue así. De repente todo evolucionó, todo cambió. Si nos puedes explicar a todos los radioescuchas, todos los que nos ven con peras y manzanas este tema, ¿qué es la transformación digital? ¿Qué es lo que está pasando con todas estas empresas? Primero que nada, gracias por la invitación. Espero lo que dices, te agradezco mucho las palabras. ¿Y qué es una transformación digital? Empecemos dividiendo las dos palabras. Transformar implica cambiar. Transformar implica hacer cosas nuevas, hacer cosas diferentes, el romper con algo que ya es un patrón establecido, ¿no? Esa es la parte de transformar. Y la parte digital, pues es incluirle algún elemento técnico, tecnológico que nos permita hacerlo a través de algún aparato, algún equipo, algún tema tecnológico que nos permita llevarlo a un siguiente nivel. La transformación digital se vuelve un tema hasta complejo a veces entenderlo. Como que uno dice, híjole, ¿qué será? ¿Cómo será? O simplemente lo vimos, como que no queremos decir, yo no sé eso, no me interesa. Sí, porque además lo vemos como un tema, un concepto así grande, alto, en el cual a veces yo no lo veo, ¿no? No lo recibo. Y a veces ya estamos inmersos en él. Sí. Y te voy a dar, creo que, la manera más sencilla de platicar que es una transformación digital, lo he leído con distintos autores y en distintas maneras, y yo lo resumiría en esto. Transformación digital se da uno cuando tenemos internet. Ok. Si no hay internet, pues es imposible poder contar con alguna aplicación, alguna página o algún servicio, ¿no? Entonces, lo primero que nada para tener un tema de transformación digital es que podamos contar con internet. Perfecto. Después, es que ese internet lo usemos a través de algún dispositivo, ya sea una computadora, una laptop, una tablet, un celular, un reloj. Hoy en día ya también. Están los relojes, ya tienen esa parte, ¿no? Y el tercer punto para que ya se conciba como una transformación digital es apropiarlo. Ok. ¿Esto qué es? Que lo adueño, forma parte de mí, ya es parte de mi ser, de mi día a día. Y eso, ¿dónde lo podemos ver? En mi teléfono. Ok. Creo que la parte más sencilla es un celular. El que me llegue una notificación o un mensaje SMS, un mensaje de texto, eso ya es digital. Sí. No necesariamente es un WhatsApp, que también es digital. Entonces, a veces podemos pensar que estamos muy lejos, pero en realidad estamos muy cerca, porque lo tenemos a nuestro alrededor, lo tenemos en nuestro entorno, en nuestro día a día. En nuestra vida diaria, ¿sí? Así es, en nuestra casa, en muchas cosas. Entonces, yo así lo definiría la transformación digital. No es lo mismo vivirla en una zona urbana, Morelia, la capital, en el centro, en ciertos lugares. A lo mejor una zona que es también Morelia, pero también a lo mejor es Tombiscap y las de Lumbre, donde a lo mejor no hay tanto internet. Ajá. Es un tema un poco complejo, pero aún así, estando allá, también se puede lograr esa transformación digital. Guau, me encanta esa parte que dices que ya lo estamos viviendo todos los días desde nuestra casa, desde, pues, la cotidianidad que tenemos nosotros. En las empresas, ¿cómo influye la transformación digital? Yo creo que primero, a ver, creo yo que hay que dividirlo como que en dos etapas. Ok. Uno es, hoy en día, entender qué soy, cómo estoy, para saber a dónde quiero llegar. Porque por sí solo, el tema digital no va a ser ni la llave maestra, ni la respuesta a todas tus preguntas, ni va a ser ese genio de la lámpara maravillosa que te aparecerá y te dirá, ah, se borraron tus problemas. No. Ok. Yo creo que primero es entender qué quiero, dónde quiero, en dónde estoy y qué quiero lograr con el tema digital. Ok. Si no lo hacemos así, pues, a lo mejor puede que me genere un problema en lugar de un beneficio. Ajá. Porque voy a buscar, a lo mejor voy a hacer alguna inversión muy grande en dinero para comprar, a lo mejor, equipos de cómputo. Y, en realidad, lo que no necesitaba era un equipo de cómputo. Tal vez necesitaba, mejor, internet. O tal vez no necesitaba un internet. Tal vez ya tenía equipos de cómputo y tenía internet. Lo que necesitaba es que mi gente se capacitar. Exacto. Entonces, creo que es entender esa parte. Y cada una de las empresas tienen que hacer un análisis al interior. Ok. Y esto, ¿cómo es? Y sería como cuando tú vas al doctor. Año con año tú vas, o procuramos. Tu chequeo. A tu chequeo. Y el doctor, pues, revisa todo. Y si te encuentra algo, te da medicina para eso. No de entrada llega y te dice, antes de verte, mira, te van a estas recetas. Tengo una de tres paracetamoles, dos ibuprofenos, y ahora sí ya te recibo, ¿no? Primero te hace una evaluación. Es correcto. Yo creo que eso es lo primero que tienen que hacer las empresas. Y sería la parte más importante y responsable. Entender cómo estoy, qué quiero. ¿Hacia dónde voy? Hacia dónde voy. Porque fíjate que luego creemos que un sistema nos va a resolver la vida. Y la verdad es que cuando tenemos procesos difíciles, complejos, con muchas trabas porque tengo que conseguir una firma y otra firma y un sello y un ganchito, y eso lo queremos llevar a un sistema, pues, vamos a hacer lo mismo. Voy a hacer en el sistema, conseguir una firma y otra firma y un sello y un ganchito. Y se vuelve un caos. Entonces, el sistema lo único que hace es un sistema complejo, pero ahora a través de una computadora. Entonces, no se resuelve nada. O sea, la tecnología por sí sola no viene a resolver un tema que es desde el fondo de las personas. Ok, perfecto. O sea, la idea con esto de la transformación digital es justo optimizar. Sí, y yo diría más que optimizar, primero es conocernos. Ok. Conócete a ti mismo, identifica qué quieres, cómo lo quieres, y a partir de ahí, entonces, sí vas a poder, entonces, optimizar cuál es la razón de ser. Si estamos hablando de empresas, ¿qué haces en tu empresa? Tu razón de ser, ¿cuál es? ¿Es vender un producto o vender un servicio o atender una necesidad? Si tienes eso claro, entonces tú le vas a insertar alrededor procesos, trámites o aditamentos digitales para que lo que es tu razón de ser, entonces, sí se vea un impacto y un beneficio. Exactamente. Juan, hemos visto últimamente en redes sociales y en la televisión y, bueno, el boom acerca de la inteligencia artificial, del chat GTP y, bueno, pues, de algunos otros más. ¿Qué opinas al respecto? Es, al final de cuentas, esto es benéfico para nosotros. ¿Qué tanto es benéfico poder utilizar la inteligencia artificial? Yo creo que todo será benéfico, pero lo primero es hay que, y creo que volvería un poco a la parte anterior, hay que entender un mucho de qué estamos hablando. Hay que, lo que no conocemos nos da miedo. Por ejemplo, si tú caminas en la noche en tu casa, la conoces, entonces sabes, pues, donde hay un escalón, medio identificas donde hay una pared, tienes esa cierta certeza, aunque esté oscuro. Sí. Pero si haces lo mismo en la calle, pues, vas fijándote, no pisar en un hoyo, lo que no conoces te genera miedo. Miedo a lo desconocido totalmente. Y entonces eso te genera una aversión o te genera ese rechazo. Ajá. Cuando hablamos de inteligencia artificial, al no conocer de qué se trata, en dónde está o en qué proceso se va a incluir, pues, si empezamos a generar ese miedo de, híjoles, que me van a identificar, van a saber quién soy, me van a robar mi identidad. Sí. Pero entonces, primero hay que entender qué es la inteligencia artificial, en dónde se va a aplicar, en qué proceso se va a usar, para qué me puede beneficiar. Y a partir de ahí, empezar a formarse un propio punto de vista, ¿no? Yo creo que la inteligencia artificial va a estar revolucionando, ¿sí? El poder dictarle tres, cuatro ideas a un ordenador, a una computadora. Y que te diga todo, qué miedo. Pero el miedo resulta en donde tú dejas, a lo mejor, que ese discurso, hablando del chat GPT, que ese discurso tú no lo derrises y no veas, ah, no, pues, así era efectivamente lo que yo quería decir. Sí era lo que yo quería imprimir, era lo que yo tenía ganas de hacer saber. Entonces, creo que siempre es importante, en este alto de la tecnología, que la veamos como un aliado. Ok. Que la veamos como una herramienta. Ok. La tecnología hoy en día, desde un punto de vista particular, no puedo ni debo generalizar, pero desde mi punto de vista, creo que la tecnología viene a ser una herramienta, una ayuda para nosotros, para poder trabajar, poder hacer actividades y poder llevar de mejor manera nuestro día a día. Esa es mi concepción de la tecnología y yo la quiero insertar en mi día a día, no que me sustituya. Justo acabas de tocar un tema súper interesante, Juan Pablo, porque, pues, muchas personas están renuentes a la tecnología porque le temen al, pues, a que me va a sustituir en mi trabajo. Y ha sucedido, ha pasado hoy en día que, pues, muchos empleos han sido sustituidos por la tecnología. Entonces, como lo dices, es un aliado para humanizar los trabajos, más no como para extinguirlos, ¿no? ¿Cierto? O tú, ¿qué opinas al respecto? Porque, ¿cómo afecta la transformación al lado humano de las empresas, de los trabajadores? Ay, es una pregunta muy amplia. Tenemos tiempo. Son tantas cosas de las que, como podemos abordar este tema y a lo mejor hasta me perdería en lo que es el objetivo del planteamiento. A ver, la historia de la humanidad está marcada por revoluciones. Hoy en día se habla de que hoy estamos viviendo la cuarta revolución. La revolución digital. La revolución digital. En el siglo XIX, en el 1800, llegó la revolución industrial. Y efectivamente, en el proceso en el que se genera una revolución, que hay un cambio, que es revolucionar, pues, hacer un cambio, es transformar toda esta parte. Pues, ¿qué es lo que se busca? Optimizar. Sí. Eso es un hecho. O sea, no vamos a esconder ni a tratar de ocultar lo que es una evidencia, ¿no? Sí. Venimos a mejorar procesos, que se hagan más eficientes. El hacerlos más eficientes implica que o se requieran menos manos o se requiera menos tiempo o se requiera una actividad menor para una supervisión o revisión, ¿no? Pero lo que yo estoy convencido es que lo que nos da la oportunidad de estas revoluciones es que el ser humano se tiene que ir adaptando. El ser humano tiene que ir encontrando estos espacios. O cambias o te cambian, como lo decía al principio. Tal cual. Pero, por ejemplo, lo podemos ver hasta en el tema de las carreras, ¿no? Se han generado nuevas carreras para las personas que tienen la oportunidad de tener un tema universitario. Pues, ahí hay carreras muy enfocadas, ¿no? Antes era abogado médico y así, ¿no? Lo tradicional. Pero si te fijas, siguen existiendo. Sí. O sea, sigue existiendo la carrera de Derecho, sigue existiendo la carrera de Medicina y lo único que estamos haciendo es ver dónde insertamos nuevas cosas. Entonces, un poco para no perderme en lo que preguntas es, hoy en día, para mí, la tecnología viene a asistir y ayudar a nuestro trabajo. Ok. Y nos da la oportunidad de tener este periodo de transición para podernos insertar en esta nueva dinámica en donde efectivamente una computadora vino a ayudarnos. Y hoy en día lo vemos, y vuelvo al ejemplo con el que empezaste a comentarnos. 1990, seguramente muchos de tus radioescuchas ni nos van a entender, ¿no? Pero en 1990, cuando yo todavía estaba en la secundaria, se utilizaba una máquina de escribir. Claro. No había, no había una computadora. Totalmente. Hoy en día, imagínate que en cualquier escritorio de cualquier lugar, llámese empresa pública, privada, gobierno, escuela, donde tú lo imagines. Imagínate trabajar sin un equipo de computador. No, ya no puedes vivir así, sin el internet, simplemente. Entonces, en realidad es, ¿cómo nos vamos insertando? Tenemos que desarrollar nuevas habilidades. Así es. Tenemos que buscar estos espacios que se nos van a ir dando. A ver, desde el gobierno del estado y cerrando la idea de lo que platicas, en la dirección general tenemos muy clara una cosa. Entonces, nuestro centro de desarrollo es la persona. Nosotros desarrollamos soluciones, sistemas, aplicaciones, plataformas, pensadas en un usuario, en una persona. Exactamente. Entonces, ese es nuestro centro de desarrollo. Entonces, no lo puedo quitar, no lo puedo hacer de lado. Y lo único que estamos buscando es que cada uno de los colaboradores que hoy en día se ven directamente incididos en un proceso donde generamos este sistema, plataforma, aplicativo, en realidad, cuente con las herramientas para poder llevar a cabo el servicio que se va a prestar ahora de manera digital. Exactamente. Y se irá transformando. Y yo creo que esto es paulatino. No es de un día ni de otro. Tenemos que ir adaptándonos. Y además es un tema hasta de la ley de la vida, ¿no? Como bien lo dijiste tú, te adaptas o te quedas en la obsolescencia. O ya no te contratan. También las empresas hoy en día, bueno, le temen un poquito a contratar a personas mayores de 45 años, pero no tanto por el tema de la edad, sino por el tema de las habilidades técnicas que puedan tener en el tema digital. Fíjate que ese ha sido un tema que ha pareciera que es, pero ahora resulta que no. Ah. Porque hay otras empresas que en realidad dicen, oye, ¿sabes que yo necesito gente de más de 45 años? Pues lo digo porque tengo 45, ¿eh? Joven, joven. Entonces, ya me llevé ahí, ya me llevaste en el camino. Pero. No, pero tienes toda la experiencia del mundo en ese ramo. Pero fíjate que hoy en día también es la parte en donde se está haciendo una mezcla en las empresas. Por ejemplo, de tecnología, hablando específicamente en empresas de tecnología, están haciendo una mezcla de tener muchos chavos, jóvenes, recién graduados, con este nuevo dinamismo en desarrollo, en conocimiento de aplicaciones, en no tener miedo a estar utilizando sus equipos para comunicarse al día a día, con un equipo de mayor edad, en donde la toma de decisiones permita dar un sentido y un orden. Ok. Entonces. Experiencia con juventud. Así es. Exactamente. Entonces, hoy en día se está haciendo esa transición. Creo que se están logrando cosas importantes e interesantes. Porque, pues, el mundo no está hecho nada más de los de más de 60, pero tampoco el mundo está hecho nada más de los menores de 18. Somos una mezcla muy grande, muy heterogénea de muchas cosas. Y yo creo que el objetivo es tratar de buscar los espacios para que cada persona tenga esa oportunidad. Exactamente. Ya saben, empresarios, la gente que tiene más de 40 años, tienen toda la experiencia del mundo. Cuando no le teman a contratarlos, como dice Juan Pablo, pues esa mezcla es la que hace llegar a las empresas más lejos, mejores tomas de decisión, por supuesto, con toda esta experiencia por detrás. Pues la resistencia al cambio, tanto de los empleados como de los clientes, es un poquito complicada, justo por el miedo que abordábamos al inicio, por el desconocimiento de todas estas nuevas tecnologías. Entonces, hemos visto también tendencias, Juan Pablo, en el tema del mundo digital, lo que son, bueno, las IAS, el metaverso, la realidad humana, nube digital. Entonces, en todo eso nos tenemos que empapar hoy en día. Realmente tenemos que tomar diplomados, cursos para poder complementar nuestra profesión, la que sea. Sí. Sí, pero yo creo que hay que hacerlo no por el hecho de simplemente hacerlo. Ok. Yo creo que hay que hacerlo pensando que me gusta, que me hace sentido, porque si no lo entendemos y no me gusta, poco o nada me va a servir. No voy a adquirir ningún conocimiento nuevo, creo yo. No voy a poder disfrutarlo. Y no en el sentido amplio de, ay, me gustó lo que estudié. No, sino en realidad disfrutar un aprendizaje. Sí. Porque el aprendizaje también se disfruta. Creo que también es, tenemos la posibilidad como personas de que eso nos permita crecer. Entonces, hay un, hoy por ejemplo hablabas del tema de nube, cada día se desarrollan nuevas cosas. Sí. La nube termina siendo ahora ya específicamente, va a haber yo creo que próximamente carreras únicas para tema de nube y todo lo que puedes hacer en nube y todo lo que puedes trabajar a través de la nube. Y no nada más es guardar archivos. Ya a través de la nube podemos hacer inteligencia artificial, a través de la nube podemos generar un chorro de código. Digo, muchísimas cosas, ambientes y gestiones de trabajo, gestiones administrativas. La verdad es que es todo un tema. ¿Esas serían como las nuevas carreras del futuro, Juan Pablo? Es que, pues sí. O del presente. ¿Ya? Sí. Es que decimos futuro, pero ya lo estamos viviendo. Lo estamos viviendo hoy y yo creo que lo más importante, por ejemplo, en la dirección general, nos hemos enfocado mucho a trabajar con jóvenes. Hoy en día le hemos apostado a contratar a muchos chavos en etapas muy tempranas de haberse graduado o casi, casi que en los últimos semestres integrados con nosotros desde su servicio social y profesional. Porque la idea es ir formando e irnos empapando de todo este nuevo dinamismo. Y a partir de ahí ir construyendo una realidad que vamos a poder hacerla entre todos. Ok. Porque no creo que exista un solo escenario único. Y no creo que exista, muy trillado, a lo mejor la frase, una sola verdad. Ok. Entonces, el poderla nutrir, el poderlo tener con estos chavos, que muchos de ellos a lo mejor estudiaron, algunos otros no estudiaron, otros son empíricos, otros simplemente les gustó. Que ese es hoy en día otro tema que tiene la tecnología. Bueno, porque también nacieron y crecieron en esta era digital. Se les hizo bastante sencillo. A nosotros, bueno, personal, sí, como que le tenemos que machetear un poquito más para aprender de ese tema. Pero ellos, como que ya se les dio. Sí, sí, pero también yo creo que lo importante de todo esto es que vayamos juntos en un acompañamiento. Sí. Y además vayamos juntos entendiendo de que no necesariamente un papel me va a decir si una persona es apta o no es apta. Es su trabajo, es su día a día, es su empeño, sus ganas. Entonces, podemos conocer a alguien y yo creo que a lo mejor lo has escuchado hasta en términos, por ejemplo, de fútbol. Oye, pues es que yo conocí a un chavito que era muy bueno para el fútbol, pero pues no tenía ganas. Y nomás se quedó ahí como bueno y nunca fue... Nunca trascendió. Nunca trascendió, ¿no? Y yo creo que faltan esas ganas. Hoy en día, las ganas es algo en el cual se puede notar. Y es algo en lo cual debemos de explotar mucho. Hay que fijarnos mucho en las personas. ¿Cómo podemos hacer que la gente tenga ganas de acercarse a aprender estos temas, Juan Pablo? Que se quiten de esos mitos que es difícil. O sea, ¿cómo la gente puede dar ese primer paso? Yo creo que el primer paso es buscando lo que les guste. Ok. Lo que no te gusta es difícil que te lo enseñen y que lo aprendas, ¿no? A lo mejor en la materia de civismo, en nuestra época nunca nos encantó y pues a lo mejor confundo fechas, ¿no? Para no evidenciarme. No me lo dejo hasta fechas para no... Mi escuela me va a quitar mi título de primaria. Pero lo que a lo mejor es importante es ir viendo que me gusta, ir preguntando, ir investigando. La tecnología creo que esa es la parte que nos deja hoy también una gran posibilidad, el autoaprendizaje. Los desarrolladores hoy en día, los chavos que están desarrollando sistemas a través de código, mucho hacen a través de autoaprendizaje. Están leyendo y viendo videos en YouTube, cursos gratis, cursos en línea. Ya no necesitas estar en una escuela atrás para estar aprendiendo. Transformación digital en Google, YouTube. Así es. Todo está ahí. Entonces, yo creo que esa es la parte, es el hambre de querer conocer más, que siempre ha existido, ¿eh? Sí. Yo creo que hoy pareciera que le damos mayor importancia, pero siempre ha existido esa hambre de conocer, de saber, de aprender. Nada más que ahora estamos enfocados en... y se nos hace muy curioso que no tenga que ir a una escuela o que no tenga que ver un libro. Claro, porque antes, si veíamos una biblioteca llena de libros, decían, ah, es que este cuate a lo mejor leyó mucho. A lo mejor ha leído más alguien que no tiene un solo libro porque todo lo ha leído en la computadora. Exactamente. Entonces, es irnos dando esa oportunidad de ir conociéndolo. Y además, el punto más importante, específicamente en las empresas, es que todos los empleados tengan una capacitación. Bien. Yo no puedo pedirle a un empleado que le pique a una computadora, porque su primer tema va a ser, híjole, a lo mejor la borro o la descompongo. Sí. Hay que capacitar, hay que darle mucha herramienta en capacitación. El coaching, sí, estar ahí con los empleados, sí, sí, sí. Porque de otra manera, pues la herramienta va a estar muy bonita, va a estar ahí, se va a empolvar. Sí. Se va a volver obsoleta. Sí. Y cuando salga la nueva, pues va a decir, no, pues si la 1.0 no la pude prender, pues ahora la 2.0 y así vamos a ir, pues menos. O sea, ya cuando vamos a las 5, pues dices, no, definitivamente. Ya no puedo. Tiro la toalla. Entonces, yo creo que es un tema de los liderazgos. Ok. Los liderazgos deben de tener ese compromiso con su personal, de ir juntos, de hacerlo juntos. Sí. Y de mostrar que ese andar es a la par. Exactamente. Muy importante lo que mencionas, Juan Pablo, esta capacitación que todos los empleados debemos tener en los centros de trabajo. Ahí no hay temas de que en esta empresa no nos vamos a capacitar. Por supuesto que sí. Por supuesto que hay que capacitarse en Zoom, en Teams, todas estas herramientas que nos facilitan estas juntas y en algunas otras. Entonces, ahí sí hay que invertir en la educación del personal. Siempre. Invertir en las personas es uno de los mejores activos que uno puede tener. Así es. La persona, yo hoy en día estoy convencido que no existiría nada de la tecnología si no hubiera personas. Exactamente. Somos la razón de ser. Sí. Única y exclusivamente. Somos la razón de ser. Así es. Entonces, creo que por ahí va gran parte de esto y de lograr que la gente esté junto con nosotros. Exactamente. Juan Pablo, algo que le quieras decir a nuestros radioescuchas, a los que nos ven a través de la radio y televisión, de las redes sociales. Entonces, ¿qué les puedes decir acerca de la transformación digital ya para despedirnos de las IAS, de la nube, de todos estos cambios que hay en todas estas empresas que pues también se han transformado para seguir avanzando, para no quedarse atrás? ¿Qué le puedes decir a toda esta gente que nos está escuchando? Lo que les quisiera compartir es, para el gobierno del estado de Michoacán, el tema de gobierno digital es un tema que se tomó con toda seriedad y con todo profesionalismo. La encomienda se la dieron a nuestro secretario Luis Navarro García, el cual dijo, ¿sabes qué? Esto lo debemos de trabajar de manera muy puntual y muy formal y dar resultados de manera que la gente pueda verlos. Ok. Atrás de gobierno digital no hay computadoras nada más, hay una gran cantidad de personas, de colaboradores que hoy en día han hecho posible que hoy tu refrendo lo puedas pagar desde tu teléfono celular y que además el pago lo veas reflejado en el instante. ¡Qué chulada! Y eso lo hizo alguien, lo hicieron personas, personas como tú que nos estás escuchando o que nos estás viendo o que vas caminando o que vas en el camión o en la combi y que dices, híjole, es que no veo dónde estaría gobierno digital. Está contigo, te acompaña y para el gobierno del estado y para la Secretaría de Finanzas y para nuestro secretario el objetivo es seguir avanzando, pero siempre teniendo a las personas como ese eje, ese centro y a partir de ahí poder empezar a construir nuevos escenarios. La idea es que esto sea una realidad, no solamente para unos cuantos sino para todos. Sí, claro. Y estamos trabajando fuertemente en esto y estamos además abiertos a las críticas, a los comentarios, a los errores, porque las cosas perfectas no existen, existen las versiones 1.0. Entonces ya con eso eliminamos el tema del error, porque lo vamos a mejorar, pero la idea es que necesitamos de su colaboración, de su participación. Disposición, que no tengan miedo. Y que nos digan, y que nos digan, oye, ¿sabes qué? Aquí no me gustó esto, lo revisamos. Oye, fíjate que considero que esto lo podrías mejorar así, claro que sí lo revisamos. ¿Por qué? Pues porque el usuario final, la persona que está atrás de ese teléfono, de esa computadora, es muy válido todo eso que tenga. Y es el que va a ser el beneficiado al final. Así es, entonces las cosas las desarrollamos para ustedes, las desarrollamos para nosotros, porque al final de cuentas somos ciudadanos nosotros. Nunca dejamos de serlo y a partir de ahí, de verdad que el gobierno digital es un esfuerzo que viene a marcar un precedente y a acompañarnos en nuestro día a día. Padrísimo. Juan Pablo, muchísimas gracias por estar aquí. Ya se nos acabó el tiempo. Lástima. Es muy breve. Muchísimas gracias. La verdad es que no le tenga miedo a la transformación digital. Este mundo está cambiando constantemente y tenemos que ir cambiando también nosotros. Nosotros como usuarios tenemos que tener esa apertura de poder acercarnos a todas las plataformas, a todos estos, esta revolución digital. Entonces no le tenga miedo. Acérquese a los profesionales, por supuesto, si tiene dudas y no sabe cómo hacerlo. Pues siempre va a haber personas que lo puedan apoyar. Juan Pablo, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te puede encontrar la gente por si tiene alguna duda, alguna inquietud? Mira, bueno, mis redes sociales me pueden encontrar en Facebook como Juan Pablo Granados Gómez. Ese es mi Facebook. Mi Instagram es como JP Push. También tengo TikTok. Además, en la Secretaría de Finanzas, en las páginas oficiales de la Secretaría de Finanzas, de Facebook. Tenemos una página de Facebook de Gobierno Digital. Ah, perfecto. También ahí me pueden mandar un mensaje. ¿Así se llama? ¿Gobierno Digital? Gobierno Digital, así es, del Estado de Michoacán. En la Secretaría de Finanzas también. Ok. Y en la Secretaría de Finanzas ahí estoy. Para cualquier cosa, cualquier duda, con todo gusto los atendemos. Hay muchas personas ansiosas de poder escucharlos y de poder estar trabajando para ustedes. Juan Pablo, muchísimas gracias de verdad nuevamente por haber aceptado la invitación y habernos dado esta información de gran utilidad. Al contrario, gracias por la invitación y cualquier cosa queda a tus órdenes. Y de cualquier persona, aquí estamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted que prefiere Ombligo de Semana, Universo Godín. En este podcast donde vamos a abordar temas del mundo laboral. Gracias. Que tenga un excelente miércoles. Nos vemos.